Parece temporal y continuar en movimiento. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Orizocchio está quedando última en los primeros metros. Don Moon, She Has Class están luchando la delantera. Afuera en el tercero, a un cuerpo a Gavin Mist. En el cuarto, a un cuerpo, viene adelantando adentro Big Dancer. Seguida de la número 6, Uptown Lía. Hay lucha tremenda por la delantera. Cuando se acercan a pasar ya el poste de los 900 metros, bien afuera, Gavin Mist. Está Don Moon, también en la pelea She Has Class. Y adentro viene uniéndose a la lucha también Big Dancer. Van ahora entrando en los 700 metros. Afuera, Gavin Mist domina por tres cuartos de cuerpo. Big Dancer adentro al segundo, a medio. Se coloca ahora en los 600. Viene igualando Big Dancer junto a la baranda interior con Gavin Mist. Están en tremenda lucha en los 500, a unos cinco cuerpos. En el tercero, She Has Class. A medio en el cuarto, Don Moon. En el quinto, Uptown Lía. Para el sexto, lo viene buscando adentro. Entran a la recta final y Big Dancer ya domina. Limpio entrando a lo derecho. Despega tres cuerpos. Gavin Mist buscando el centro de pista. Está en el segundo, a seis. En el tercero, Don Moon en pelea con She Has Class. A la lucha busca unirse a la parte de afuera. My Love Pucho. Pero en los últimos 100 metros, Big Dancer. Viene sólida al frente en los 50. Tiene no menos de seis cuerpos. Su jinete mira atrás. Sabe lo fácil que viene. Baja el fuete. Gana por no menos de cinco cuerpos. Segunda, Gavin Mist. Tercera, My Love Pucho. El cuarto, lo luchan. Don Moon y Tokyo Hunter. El resto atrás contemporáneo en el último lugar. Tercera, My Love Pucho. 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 Gracias por ver el video.